Bueno, muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de este libro, de una aventura de meditación vipassana en la tierra del Dhamma. Y es por eso que recibimos a su escritor y el ex-vacquebolista Horacio Tato López. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Victoria, Lucía, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Bueno, gracias. Tato, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo surge, bueno, tu iniciación por la meditación? Bueno, mi iniciación por la meditación surge en un viaje en 1998, a unos 7, 8 meses que me había retirado del básquet, y que me fui a India. Y estando en India, empecé a contactar todos esos mundos, todo ese mega shopping espiritual que hay en India. Y bueno, y de casualidad, ya hacía unos 8 meses, 8, 9 meses que estaba en India, conozco a una persona que me lleva a un curso de meditación vipassana y que yo más voy atrás de la persona que atrás del curso. Y cuando empieza el curso, a los 2, 3 días de empezar el curso, me estoy dando cuenta de que todo lo que había buscado antes, durante 8, 9 meses, en un montón de lugares llamados espirituales, algunos muy mediáticos, lo estaba encontrando ahí. ¿Tuvo que ver que se había terminado de alguna manera tu carrera como basquetbolista con esta cosa de ir a buscar algo espiritual o no? Bueno, mira, el retiro fue toda una construcción de años que inclusive a la gente de mi entorno cercano, mi padre, mi madre, mi pareja, en ese momento, lo sorprendió cuando decidí, pero para mí era algo que se estaba gestando desde hacía años. Y yo tenía muy claro de que una vez que me retirara, iba a querer viajar. Porque con el tema del basquet, viví en varios países, ¿no? Con el tema del basquet. Pero quieras o no, y viajábamos mucho con el basquet, pero una cosa es cuando vas a trabajar, y otra cosa es cuando vas a viajar. Y yo tenía muy claro que quería por lo menos tener un año o dos años, una vez retirado, para poder viajar, simplemente viajar. Y siempre había soñado con conocer, desde niño, esto es algo que no sé ni de dónde viene, seguramente no me pertenece a mí, sino que era cosa de algún familiar. Claro. Conocer Jerusalén, Grecia, India. Y ya conocía Jerusalén y Grecia. Y entonces, bueno, ocho meses, nueve meses de retirado, me fui a India sin saber mucho a qué iba. Claro. ¿Y qué te traía? ¿Por qué pensabas en Jerusalén, Grecia e India, esos tres países? Pues es que no sé. Claro, no son destinos habituales para que sueñe un niño, ¿no? Sí. Lo de Grecia lo tenía muy claro, porque desde muy jovencito, yo fui muy mal estudiante, pero me gustaba mucho leer. Y mi abuelo me regaló La Ilíada, en realidad me regaló un libro que era de imágenes, pero que era La Ilíada. Elena se va con París y Héctor se pelea con Aquiles y todo eso. Y yo tendría 12 años y mi hermana, que es mayor, empezó a estudiar La Ilíada en el liceo. Y yo me acuerdo que se la saqué y la empecé a leer yo. Y bueno, me salía a partes de memoria de La Ilíada. Entonces, Grecia era por eso. Jerusalén me resulta evidente que era por toda la historia de Cristo, Jesús. Y lo de India, andás a ver por qué era. Pero algo de eso también tiene que haber o Gandhi o no sé qué, o que en India la gente levitaba. Y en la carrera de basquetbolista, ¿sentías esa necesidad de la meditación? ¿Necesitabas, ya lo tratabas de incorporar o lograr de alguna manera o no? No. El básquet era lo que luego se llamó fuerza mental o capacidad de mantenerte concentrado en los objetivos. Que eran objetivos a muy corto plazo, mañana, el entrenamiento de hoy, el partido de mañana. A mediano plazo, terminar primero, segundo, tercero en los play-offs. Y a largo plazo, no sé, salir campeón o lo que va a pasar la temporada pasada. Era todo muy acotado. Era todo como muy estructurado, muy claro. Y a mí me iba muy bien, porque tenía la capacidad de mantener esa concentración, de estar enfocado. Me encantaba lo que hacía, ¿no? Eso era evidente. No me costaba nada. Hasta el día de hoy, vos dijiste ex basquetbolista. A todos lados donde voy me dicen ex basquetbolista, siempre digo lo mismo. Soy un basquetbolista retirado. Porque yo me sigo sintiendo basquetbolista. Uno no deja de ser nada. Me sigo sintiendo, aparte. Y cuando alguien me ve y me mira así, me doy cuenta que me están mirando porque soy alto y los brazos largos, digo, ah, piensan que soy un basquetbolista. Ahora, esa concentración en el deporte que tenías, ¿también pensás que puede haber ayudado a llegar a un grado de meditación mayor? Bueno, en el libro, en este libro, cuento de que en un momento estoy haciendo el curso. Es un curso que dura 10 días. Bipassana significa ver las cosas tal cual son. Y son las enseñanzas de Buda dadas en forma laica. Buda no enseñó budismo. Cristo no enseñó cristianismo. Ni catolicismo. Enseñaron lo que enseñaron. Este curso rescata las enseñanzas de Buda dadas en forma laica. Y Buda, una de las cosas que enseñó, es esta meditación que se llama Bipassana. Es una técnica que tiene toda una progresión. La cual es guiada, ¿no? Nadie ha inventado nada. Y cuando empecé a pasar el curso, al cuarto o quinto día del curso, me empiezo a dar cuenta que hay un montón de cosas de paralelismo con aquello de la atención y de la concentración y de estar enfocado en el tema del básquet. Y empiezo a encontrar similitudes y también diferencias. Ah, esto es igual pero diferente. Cosas así, ¿no? Y bueno, realmente fue un momento de mi vida que no solamente era el tema del básquet. Había sufrido la pérdida de un primo hermano, un hermano primo de mi misma edad, muy temprano. Y habían muchas cosas en mi vida que se estaban muriendo, gestando. En fin, y para mí fue muy enriquecedor. Y escribo el libro a partir de la pandemia. Eso te iba a preguntar, ¿por qué escribir ahora un libro con una historia que comenzó en el 98? En el 98. Bueno, la historia comenzó en el 98. Pero el curso este, lo realicé en este transcurso, este periodo de veintipocos años, lo repetí 12 veces. O sea, que continué. La gente que está involucrada en la meditación vipassana, nos autodenominamos estudiantes de vipassana, ¿no? Claro. Seguí con la vipassana. Pero cuando empieza la pandemia, ustedes se deben acordar de que todos decíamos, bueno, nuestra escala de valores va a cambiar. Vamos a cambiar como ser humano. Decirlo tú. Claro, vamos a ver nuestro interior y vamos a valorar lo verdaderamente importante. Yo creo que nunca se vendió tanto palo santo y nunca se meditó tanto. Ahí está. Pero por un periodo. Claro, bueno. Por otra formación que tengo, que es la del mundo de la adicción, que el mundo de la adicción ha explotado con el desarrollo de la sociedad de consumo, yo en aquel momento dije, mirá si va a cambiar algo estos tres meses, porque iban a ser tres meses, o este año, ahora cómo resultó. Esto apenas se controle un poco salimos todos como unos locos y a vivir en la tensión que vivimos. No le erré mucho. No. No le erré mucho. Dije, este es el momento para escribir el Meditación Vipassana. Porque Meditación Vipassana es parte de cuatro libros que ya escribí, solo que en su momento no le quería dar mucho espacio, porque si no iba a sonar muy raro. Este flaco me está hablando de viajar, diarios de viaje, por ejemplo, o una autobiografía. Me está hablando de esto, esto y esto, y me sale a hablar de un curso de meditación. Entonces escribí un párrafo y lo dejaba correr. Pero escribir el libro para mí era como cerrar un, esto también jugaba, y para mí ha sido muy importante. Ahora, yo no me quiero parar en el lugar de, miren que les voy a traer algo que les va a cambiar la vida. Depende de cada uno, obviamente. No, yo lo que entiendo es que es una herramienta muy valiosa y que hacer un curso en tu vida vale la pena. No digo que te vuelvas un estudiante de Vipassana o un devoto de la Vipassana. Es como cuando hablamos de hacer terapia. La terapia es positiva. Una vez en la vida está bueno hacer terapia, ¿cierto? Hacer un curso de Vipassana en tu vida vale la pena. Y ahora que mezclo terapia con Vipassana, la primera persona que me habló de Vipassana fue mi psicoanalista en la década del 90, cuando jugaba, cuando estaba involucrado en el básquet, que en un momento empecé con ataques de pánico. Estaba detonado, estaba, ¿no? Todas las exigencias y, bueno, y la vida aquella. Y ella me dio un libro de meditación Vipassana, que lo tengo hasta el día de hoy. Y leí diez páginas y lo dejé porque, lo que había dicho, por más ataques de pánico, yo dentro de tres días tenía que jugar y tenía todo lo que tenía que hacer. Y lo tengo guardado del libro. Y cuando me retiro del básquet, que por supuesto en la terapia elaboré todo eso, era entre Josefa y yo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi pareja, ni nadie intervenía, y me retiré del básquet. Entonces, cuando entré al curso me di cuenta que todo lo que había elaborado en la terapia lo estaba potenciando. Era como que en esos diez días en los cuales tenía tiempo de observar todo lo que había sucedido en mi vida, inclusive lo que pasaba en la terapia, era como que se enraizaba más y más y más. Y una cosa no suple a la otra. La meditación Vipassana no es una terapia. La meditación Vipassana es una forma de invertir la mirada y observar qué es lo que pasa en tu mundo interior. Algo que cada vez hacemos menos. Claro, claro. Porque el mundo del entretenimiento, ustedes trabajan en el mundo del entretenimiento. Claro, el tema del cambiar el chip, porque ahora tanta información hay por todos lados, que es difícil decir, bueno, este momento voy a meditar. ¿Cómo haces? ¿Lo haces todos los días? ¿Cómo haces ese cambio? En general lo hago de mañana y lo hago, en general lo hago lunes, miércoles y viernes. Dentro de un esquema que me levanto a tal hora y voy al club y esto y lo otro. Y en el fin de semana también le encuentro algún lugar. En el libro queda muy claro que no soy para nada ortodoxo, con las, no sé si exigencias o sugerencias que te dan dentro de los cursos de Vipassana. Pero eso de invertir la mirada, ¿viste? Ustedes trabajan en el mundo del entretenimiento, yo trabajo en el mundo del entretenimiento. El básquet del entretenimiento, los libros del entretenimiento. Y de alguna manera hay tanto entretenimiento en nuestro mundo de hoy, comparado con el de nuestros abuelos, que es como que el entretenimiento ha ocupado el lugar de la introspección, de la contemplación, del tiempo de aburrirse, del tiempo de estar solo, de no hacer nada, de estar con tu pareja sin hablar, simplemente compartiendo. Es que parece cuando haces eso es como que estás perdiendo el tiempo. No dejamos que aparezca ese Bluetooth que nos comunica silenciosamente y que es tan enriquecedor. Claro. Volviendo a la India, cuando comenzaste con la iniciación en la meditación, ¿qué tuviste que hacer durante tanto tiempo? ¿Qué hacías con el tema de la alimentación? Tú me hablabas también con el tema del sexo, conociste a esa persona que también tenías intereses personales. Y bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué tenías que hacer? Estando en India. Estando en la India, cuando empezaste a aprender sobre el tema de la meditación. Bueno, durante el curso, yo no sabía ni cómo era. Yo pensaba que iba a otra cosa y bueno, el curso es un curso que dura 10 días, te levantás a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche se apagan las luces y básicamente estás en la sala meditando. Y en cada meditación hay instrucciones y hay toda una progresión. Pero apenas empieza el curso se establece lo que se llama el noble silencio, que no hablas, pero no es que no hablas, no te comunicás. No es que yo agarro y te miro y te hago así y vos me decís, son las 4, con señas. No, es no comunicarse. Se establece una segregación sexual, las mujeres tienen sus dormitorios, su lugar donde comer, su lado en la sala donde meditan, los hombres exactamente lo mismo. Y básicamente es eso. O sea, no podés salir del lugar físico del curso, se pide que la gente no se toque, es como que hay ciertas... Y apenas ingresás se establece como un código moral que tiene un nombre, que básicamente te pide lo que pide todo el mundo, que no robes, que no mates, que no mientas, que no tengas una conducta sexual inapropiada, que no te intoxiques. ¿Y la alimentación? ¿Tenés que tener una alimentación adecuada también para guiar la meditación? Bueno, esta es una de las cosas que es como particular, que yo encontré muy particular en ese mega shopping espiritual de India. Los cursos son gratis. Es gratis. No se paga. Al final del curso, si vos querés, donás, haces una donación. Dentro de ese curso había una chica canadiense que también llegó por la misma persona que me llevó a mí el curso y ella no donó nada, no dejó un peso. Dijo, yo no tengo plata y yo pensé que esto era gratis y que no había que dejar nada. Y no dejó un peso. Y no hay ningún inconveniente. Si dejas 100 mil dólares o no dejas nada, nadie va a cambiar la forma de cómo te van a tratar. La gente que sirve, que lleva adelante el curso, los que cocinan, los que sirven la comida, los que lavan los baños, son todos servidores. Son todas personas establecidas en la técnica y que van a servir. Yo he cursado cursos donde voy a servir, donde en vez de ser yo el que cursa, el que está sentado meditando. Y bueno, en ese momento desayunás, tenés un desayuno 6.30, un almuerzo 11.30, una merienda a las 5.30, creo que... Todo con horario. Todo con horario y está la comidita ahí. Vos lo único que tenés que hacer es, sin hacer ruido, tratar de mantener un silencio, una quietud. Y fuera de la sala de meditación, seguir trabajando esa introspección, esa contemplación. Contemplar, eso de observar la nada y dejar que los misterios de la existencia te invadan. Es un viaje. Un viaje de ida. Es un viaje. Tato, ¿ya lo podemos encontrar en todas las librerías? Sí, sí, está en todas las librerías. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Momento muy agradable. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora...